GMN le presenta las noticias más importantes del día Detienen a funcionario con droga Un trabajador administrativo del juzgado familiar de Piedras Negras fue arrestado por policías estatales en la colonia Buenavista por llevar consigo aproximadamente dos kilos de marihuana. Cuando los uniformados encontraron a Daniel N., de 26 años, con una actitud sospechosa procedieron a revisarlo, con lo que le descubrieron que llevaba en su mochila negra dos paquetes encintados y una bolsa de plástico con la hierba verde. Cuatro casos más de COVID-19 y un deceso La Secretaría de Salud de Coahuila reveló que se han descubierto cuatro nuevos casos de personas que han dado positivo en el estado y de una persona más que falleció por el contagio. Se trataría de una mujer de 91 años de edad que perdió la vida en Ciudad Acuña, mientras que entre los nuevos contagios figuran una joven de 18 años en Monclova, una mujer de 75 años en Nueva Rosita y otra de 55 años en Saltillo. Hasta el momento, son 68 casos confirmados en el estado. Identifican a portador de coronavirus Fuentes internas de la empresa Constellation Brands confirmaron que uno de los dos casos que dieron positivo con COVID-19 en Piedras Negras es uno de sus empleados. Este se desempeña en el área administrativa y que no tiene contacto con los operarios, solo con ocho compañeros, los que no presentan síntomas y fueron enviados a sus casas con paga completa. Por su parte, la persona contagiada también permanece aislada en su hogar y al momento se encuentra estable y recuperándose. Afecta a cementeras el paro comercial Entre los afectados por la crisis económica que se vive a causa del brote global de coronavirus, se hallan las empresas cementeras y de construcción que han tenido que sumarse a la suspensión de sus operaciones, quedando sin muchos recursos para cubrir salarios, entre otros gastos. Ante tal situación, la Cámara Mexicana de la Construcción hizo llegar a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, un oficio en el que piden que se reconozca este rubro como actividad esencial para que puedan seguir laborando. Las pruebas serán solo para quien tenga síntomas Personal médico del Hospital del Condado de Maverick, en Eagle Pass, dieron a conocer que acatando los reglamentos del estado de Texas, solo deberán ir a realizarse el examen aquellos que presenten algún síntoma de gripe, fiebre o tos seca y fuerte. Señalaron que aunque no se negará la aplicación de ningún examen, las pruebas que existen son limitadas y por eso las autoridades estatales piden que no se examinen a quienes no tengan ningún síntoma. Continúe informándose con GMN, pasión por informar. Si te gustó el video o te resultó interesante la información, te invitamos a suscribirte aquí y también seleccionar el ícono de la campanita para que así recibas periódicamente las notificaciones acerca de nuestros videos y así formes parte de la audiencia más cercana de GMN que crece para ti.